¿Qué es la respuesta de Agustín Carstens? Dijo que cuesta 7% del Producto Nacional Bruto y soltó una frase concluyente. Si México no resuelve la fractura de legalidad que hoy se vive, no es posible aspirar al crecimiento económico de México. Ese fue Agustín Carstens y se marchó a Ginebra. Tardó en darse cuenta que se estaba erosionando el Estado de Derecho, pero lo dijo. Nada más que la cifra no es correcta. El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de publicar a finales del año pasado que cuesta 11% del PIB mexicano. Solo nos gana Brasil, que tiene una pérdida del 13% en América Latina. El segundo lugar latinoamericano es México, que pierde anualmente, según el BID, 11%. Pero hay un estudio del Instituto de Economía y Paz que nos sitúa en el alarmante 13.5%. Nos cuesta tener una ruptura generalizada de la legalidad que no puede ser compatible con la aspiración del trabajador, la familia, sus ahorros, la pequeña y mediana empresa, que van todos los días tratando de encontrar un ambiente propicio a que su trabajo les permita progresar y a no ser asaltados, extorsionados, secuestrados o asesinados. La ola de violencia que recorre el país, si nos vamos a los estudios de la premio Nobel Hannah Arendt, su famoso estudio sobre la violencia, nos dice que la violencia es un problema de salud pública y puede volverse epidémica. El problema de la violencia social, la criminalidad, que hoy prevalece en casi todo el territorio nacional, requiere de un estudio multidisciplinario que incluye la medicina para entender cómo se originó esta dinámica de violencia en donde estamos en un saldo estadístico que, por una mala clasificación de lo que es una guerra, no le quieren llamar guerra. Según las Naciones Unidas, cuando hay más de mil muertos en un año, ha empezado una guerra. Pues entonces habrá que pedirle a la comunidad diplomática, a los expertos de Naciones Unidas, que revisen cómo van a clasificar un conflicto interno, que es lo que quieren llamarle, no guerra, sino un conflicto interno agravado, en donde participan civiles, fuerzas militares, estructuras policiales rebasadas, por eso han tenido que acudir a las Fuerzas Armadas. Estamos en la necesidad de recuperar el Estado de Derecho. Yo publiqué hace unos meses con Penguin Random House un libro titulado El Eslabón Perdido. El eslabón perdido es el Estado de Derecho que acabas de mencionar, Abelardo. En la cadena de transmisión de las instituciones, si tú le quitas el eslabón de la ley a la cadena, no solamente ya no avanza el país, se corre el riesgo de que retroceda, de que el jalón sea en reversa, que es el riesgo que hoy estamos corriendo en México, que lo que ya habíamos alcanzado, nada más en términos de institucionalidad. Ustedes son expertos, han visto el México de la institucionalidad robusta, cómo eso se está diluyendo. Eso es una pérdida patrimonial incalculable.